Los otros cuentos Relatos del subcomandante Marcos Está usted en territorio zapatista Aquí manda el pueblo y el gobierno obedece Junta de buen gobierno, corazón céntrico de los zapatistas delante del mundo Zona Altos Primer relato Sueña el viejo Antonio Sueña Antonio Con que la tierra que trabaja le pertenece Sueña que su sudor es pagado con justicia y verdad Sueña que hay escuela para curar la ignorancia Y medicina para espantar la muerte Sueña que su casa se ilumina y su mesa se llena Sueña que su tierra es libre y soberana Sueña que es razón de su gente gobernar y gobernarse Sueña que está en paz consigo mismo y con el mundo entero Sueña que debe luchar para tener ese sueño Sueña que debe haber muerte para que haya vida Sueña que debe haber muerte para que haya vida a encontrarse con otros. Algo le ha dicho que su deseo es deseo de muchos y va a buscarlos. Sueña el rey con que su tierra se agita por un viento terrible que todo lo levanta. Sueña con que todo lo que robó le es quitado. Sueña que su palacio es destruido y que el reino que gobernó se derrumba. Sueña y no duerme. El rey va donde los señores feudales y estos le dicen que también sueñan lo mismo. El rey no descansa. Va con sus médicos y entre todos deciden que es brujería. Y entre todos deciden que solo con sangre se liberará de ese hechizo. El rey manda a matar y encarcelar y construye más cárceles y cuarteles. Y el sueño sigue y sigue desvelándolo. En este país todos sueñan. Pero ha llegado la hora de despertar.